Las habilidades cada vez tienen más y más y más texto Vamos a terminar como el dragón al lado de Ra del anime Que teníamos un montón de efectos Y el meme ese que es como un pergamino de cosas que hay que leer Les voy a estar explicando la habilidad Pero lo voy a estar haciendo directamente en el duelo Porque si me pongo a leer va a ser muy fastidioso de ver Es hora del duelo Yu-Gi-Oh! Duel Links! ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video Aquí su servidora y amiglen Trae los contenidos de Duel Links Y en esta ocasión vamos a estar revisando el deck Synchron El deck Overtop Creon Mine El deck Squasar La verdad es que bueno, como quieran llamarlo Pero bueno, el esqueleto son nuestros sincrones Y en esta ocasión quiero darles las gracias a Gat23 ¿Quién es? ¿Quién me ha prestado su cuenta para poder traerles este video? Yo quería construirlo porque yo tengo la base Tengo todo, tengo los tres tuning Tengo todo a tres Pero no tengo gemas para meterle a la nueva caja Es súper triste Todavía me estoy recuperando de la inversión que hice de los P.E.K.K.A. Pero bueno, ese es otro tema Yéndonos al deck profile Nos encontramos que debemos llevar Tres John Synchron Siosys Él no puede faltar En este caso se lleva dos Synchron de Jet Y a diferencia de otras versiones que ya se ha visto Que llevan al Guerrero del Apuro En esta se lleva al Synchron Explorador Que el Synchron Explorador cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes seleccionar un monstruo Synchron o sincronizador en tu cementerio Lo invocas de modo especial Y puedes hacer jugada Esto en caso de que no tengas al Guerrero del Apuro Para que sepas que lo puedes reemplazar por el Synchron Explorador Claro que el Guerrero del Apuro Tiene la ventaja de que remueves y buscas Eso es verdad Pero en caso de que por alguna razón no tengas O no tengas gemas para ir a buscarlo Porque está en una caja Si la memoria no me falla Está en una caja grande y vieja Que está en oferta 25 gemas Pero igual si no está en tu plan No quieres ir a la caja O no tienes gemas o eso Que sepas que lo puedes reemplazar por esto Y lo otro que no puede faltar Es el Synchron Transportador Que durante tu Main Phase Puedes invocar de modo normal Un monstruo Synchron o sincronizador Además de tu invocación normal o colocada Esto es muy importante Y no solamente para el John Synchron Sino también para el Jet Synchron En algunas ocasiones Dependiendo de como sea tu mano Vas a activar un vínculo Ilumina el Futuro Y vas a enviar al cementerio Dependiendo de lo que tengas Y vas a añadir Y puedes sacarle ventaja a ambos Al John Synchron y al Jet Synchron Así que es muy importante No puede faltar Sobre el resto de cartas Bueno en este caso Nuestro amigo nada más tiene un Bucos Moon Yo llevaría otro por si acaso Pero bueno Por si acaso Porque hay cosas que si te pueden frenar Muy feo O sea que te pongan un Requiem O que te dejen un Roach Un Cucarachón Estamos fregados Pero en ese caso Se compensa con Back Removal Cosas contra el Back Lleva 3 ciclones del Cosmo 2 lanzas prohibidas Porque es cierto De que si nos frenan En el combo Estamos muy mal Si no nos dejan jugar No nos dejan echarlo primero Estamos muy 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 mal Un refuerzo del ejército Un Rota En sus siglas Y en este caso Solamente tiene 2 Tuning Pero Lo compensa con Adelantamiento de Sincronía Que es de la nueva caja Dice que muestras Un monstruo de Sincronía En tu deck extra Elige uno de los materiales De Sincronía dimensionales Y añade a tu mano O invoca de modo especial Ese monstruo Lo bueno es que No solamente de añadir Sino que también Puede invocar Entonces eso te puede ayudar A hacer Sincronía Es en el caso Del Sincronizador de Basura Que es lo que vamos a usar Que es lo que uno va a venir mostrando Que es el Guerrero de Basura Pero Bueno No es O sea No No está mal Pero si tiene los 3 Tuning Adelante y mételo Y hablando del extra deck Pues llevamos al Quasar Que no puede faltar El Shooting A Star Dragon Porque lo puedes invocar Si al Quasar Se lo quitan Si deja el campo El Coral Dragon Que es muy importante El Coral Dragon No puede faltar Para poder hacer a Quasar Un Guerrero de Basura Porque es Parte del combo Se puede Un Guerrero Marcado Y dos Goyo Defender Los Goyo Defender Son importantísimos También para poder sacar Al Quasar Y en este caso Un Dragón de Polvo de Estrellas En el extra deck Este Dragón Lo puedes reemplazar Por lo que tengas Si no tienes Bueno En este caso Es muy probable Que tengas al Dragón de Polvo de Estrellas Sobre todo Si compraste la estructura Pero que sepas Que si no tienes Dar en Dragón Claro que puedes jugarlo Esta versión Lo bonito de esta versión Es que creo que Quiero mostrarles algo De que se puede jugar Sin necesariamente Tener el Guerrero de Apuro Sin necesariamente Tener el Darken Dragon Y esas cosas Aunque hay cosas Que no se pueden cambiar Como por ejemplo El Coral Dragon Si que puedes adaptarte Con algunas cositas Como por ejemplo El Círculo Explorador Y todo eso Ok Voy a dejar hasta aquí El Deck Profile Voy a los duelos No se cuanto me voy a tardar Pero quiero que las cosas Queden claras Entonces no se que tan largo Me voy a salir el video No se si lo dije Creo que si Pero igual lo repito Gracias GAP23 Por prestarme tu cuenta Para traer este video La verdad es que Sin ti esto no sería posible Simplemente Ok Vamos contra Un Magos Oscuros Con Magia de Mago La nueva habilidad De la estructura Bueno no es de la estructura Es para jugar la estructura Ok Vamos Magia de Mago Va a mostrar Una Dharma Yishangir Y va a generar Un Conjurador Dimensional Además de añadir Otra Dharma Yishangir Y va a empezar a jugar Le da aquí Al Conjurador Dimensional Trae a Dimensión Mágica Y luego de eso Va a activar El Círculo de Magia Oscura Tiene otro Que suerte Y va a dejar Doble Set En nuestro caso Activamos Un Ciclón del Cosmos Y tiene La Secretos De la Magia Oscura Otro Ciclón Para quitarle Esa otra carta Boca abajo que tiene Que está bastante bueno Que es justamente La Dimensión Mágica Eso hubiese sido Un fastidio Deja a Los Magos Oscuros Boca arriba En Defensa Y ahora Tuning Aquí empieza Aquí empieza el combo Vas a traer Lo que te haga falta Y Dependiendo De lo que tengas En la mano Es que Vas a añadir Lo que necesites Con Tuning La mayoría De los casos No todo el tiempo Pero la mayoría De los casos Quieres traer Al Sincrón De Jet ¿Por qué? Porque Con la habilidad El vínculo Que ilumina El futuro Está resolviendo El Mago Oscuro Envías Al Sincrón De Jet Lo quieres En el cementerio Y añades Al Sincrón Transportador Recordemos eso Que lo que nos dice La habilidad Es que manda Un monstruo Sincrón O un tipo Guerrero De viento De nivel 2 Con 1000 de ataque O menos En tu mano En el cementerio Luego añades Un monstruo Sincrón A tu mano Desde tu deck Y coloca Un Sincrón Desde fuera De tu deck Aquí tenemos Generada La Sincrón Entonces Enviamos El Sincrón El Jet Sincrón Al cementerio Y traemos Al Sincrón Transportador Ahora Vamos con la jugada Sincrón Activada Y ahora vamos Sincrón Transportador Por él Podemos Hacer Una invocación Normal Extra Y así Traemos La invocación Del Sincronizador De basura Invocación Normal Efecto Invocación Normal Traemos Al Jet Sincrón Que nos conviene En esta parte Del combo Tenerlo En el campo Ahora Tenemos Nivel 3 Tuner Del Sincro Y del Sincrón Transportador De nivel 2 Así que Hacemos Sincronía Nivel 5 Guerrero Marcado Y ahora Por Sincro Chase Vamos A revivir Un monstruo En este caso Se revive Al Sincrón Transportador Para tener Un Tuner De nivel 1 Y Un monstruo De nivel 2 Para darnos Sincronía De nivel 3 En este caso Los Goyo Y Efecto De Goyo Guardian Puede traer Otro Goyito Ahora Efecto Del Sincrón De Jet El otro Efecto Del Sincrón Es que Si esta carta Está en tu Cementerio Puedes mandar Al Cementerio Una carta De tu mano Invoca Esta carta De modo Especial Entonces Vamos a Descartar El Rota Que tenemos En la mano Y traemos Al Sincrón De Jet Desde el Cementerio Ahora Tenemos un Tuner 1 Un monstruo 5 Y Hacemos Sincro 6 En este caso Coral Dragon Que Coral Dragon Es un monstruo Tuner De nivel 6 Y tenemos Ya los Dos Guardianes Goyitos Que son De nivel 3 Es lo que Nos va a Dar Para traer Al Quasar En este Caso Bajamos Al Quasar Tenemos 4000 De ataque 4000 De defensa Y El Dragón De coral Nos va a Dar Una Carta Extra Atacamos A los Magos Oscuros Y va Destruido Recuerden Que el Dragón Del Quasar Fugaz Es un Omni Negate Puede Negar Durante El Turno De Cualquier Jugador Cuando Se Activa Una Carta O Efecto Lo Niegas Y Si Lo Hace Lo Destruye En Y Se Va Listo No Resuelve Atacamos Con 4000 Y La Partida Es Nuestra Ahora En Este Caso Vamos A Ver Una Forma Un Tantito Distinta De Cómo Bajar Aquí Al Quasa Y En Este Caso De Nuevo Nos Toca Ir De Segundo Tenemos Un Book of Moon Y Cosas Para Protegernos Del Vag El Oponente Juega La Rosa Rox Y Con Eso Trae A La Quick Play De Las Rosas Ok Ahora Empezamos Primero Quitándonos Ese Back Remover Fastidioso Y Ahora Jugamos Refuerzo Del Ejército Añadimos El John Synchron Y Atención A Cómo Jugamos Se Ilumina El Futuro Presten Atención Como Les Digo Depende De La Mano Que Tengas Es Lo Que Vas A Añadir Y Lo Que Vas A En Este En Este Caso Se Envía Al Synchron Transportador Ya Que Tenemos Al Synchron De Basura En La Mano Por Lo Tanto Lo Podemos Aprovechar Con El Efecto De Synchron De Basura Y Añadimos En Este Caso El Synchron De Jet ¿Por Qué? Porque Cuando Tienes Aquí Al Synchron Transportador Nosotros Podemos Aprovecharlo Para Hacer Invocación Normal El Synchron De Jet O sea Fíjense Lo Distinto Que Es La Situación No Siempre Añades Al Synchron De Jet No Siempre Envías Al Synchron De Jet Al Cementerio Depende Mucho De Cómo Tengas Armada La Mano Ok Me Gusta Este Duelo Para Mostrarte Una Forma Diferente De Cómo Jugar Ahora Fíjense Synchron Chase Y Ahora Sí Activamos Synchron Chase Y Hacemos Invocación Normal Del Sincronizador De Basura El Oponente Tiene Warning Point Nosotros Tenemos Una Forbidden Lance Que Bueno Y Así Protegemos A Nuestro Sincronizador Ahora Hacemos Synchron 5 En Este Caso Guerrero Marcado Synchron Chase Permite Traer Aquí Al Synchron Transportador Y Ahora Todavía No Hemos Utilizado El Efecto De Hacer Una Invocación Extra Normal Así Que Con Eso Hacemos La Normal De El Jek Synchron Y Ahora Hacemos Synchronía De Nivel 3 Goyo Defender Llama A Otro Goyito Defender Ahora Efecto Del Synchron De Jet Recuerden Segundo Efecto Envías Una Carta De Tu Mano Al Cementerio Para Revivirlo Y Hacemos Synchronía Nivel 6 Dragón De Coral Con El Guerrero Marcado Y El Jek Synchron Ahora Tenemos Todo Para Sacar Al Quasar 6 3 3 Y Aquí Tenemos A Nuestro Quasar Fugaz Nivel 12 Dragón De Coral Te Da Una Carta Extra Atacamos Al Rosa Rock Volvemos Atacar Y Y Waifu Se Va A Mimir Y A Mimir También Se Fue Mi Repetición Si Tengo El Internet Malísimo Y En Este Duelo Está Bueno Porque Vemos Que Puede Pasar En Caso De Que Te Interrumpan Que Estamos En Un Metajuego Muy Rápido En El Que Hay Interrupciones Por Stapos Por Monstruos Y Pues Es Simplemente Algo Que Si No Tenemos Cómo Protegernos Es Inevitable Torre Del Torre Del Reloj Del Destino Y El Oponente Allí La Activa Reloj Del Destino Coloca Tres Contadores Y Busca Su Tifón Del Espacio Místico Ahora Hacer Robo Del Destino Descarta Saca Dos Del De Sólido Invoca Deja Dos Cartas Boca Abajo Y Termina El Turno Quitamos La Torre En Standby Face Allí Para Que No Sume Luego Es Un Fastidio Utilices El Tifón Y Empiezan A Sacar Al Amo Del Miedo Y Todo Eso Ahora Afinación Fíjense La Manito Que Tenemos En Este Caso Si Podemos Buscar Al Jet Sincrón Se Fue El Sincrón Ilumina El Futuro Descartamos Al Jet Sincrón Y En Este Caso Añadimos Un John Sincro Sincro Shade Desde Fuera Del Deck Y Empezamos A Jugar Hacemos Sincrón Transportador Y El Oponente Tiene Ice Dragon Prison Nos Quita El Sincrón Y Nos Va A Quitar También El Transportador Y Estamos Muy Mal Malísimo En La B Así Que Solamente Nos queda Ver Cómo Hace Sus Jugadas Porque Eso Si Tiene El Deck Que Si Te Interrumpen Las Jugadas Pues Estás Bastante Malito Estás Muy Comprometido Y Pues Salvo El Quásar Que Si Lo Logras Dejar O Los Bucos Moon Y Esas Cosas No Tiene Muchas Interrupciones Recuerden Que Esta Versión Que Estamos Jugando Es Un Poquito Diferente A La Que Se Ve Normalmente Por Ahí Y Bueno Son Cosas Que Pasan Que Tienes Que Estar Consciente De Que El Deck Es Débil Ante Las Interrupciones Si Te Lo Hacen Inicialmente Ya Sea Con El Transportador Ya Sea Con El John Synchron Ese Tipo De Cosas Y En Este Último Duelo Quiero Mostrarles Unas Jugadas Que No Es Que Sean Las Wind Conditions No Es Que Las Vas A Usar Todo El Tiempo Pero Quiero Que Vean Que Se Puede Trabajar Aún Si No Tienes Al Dark End Dragon No Es Lo Ideal No Es Lo Más Recomendable Pero Si Que Se Puede Hacer Algo El Oponente Juega Needless Fusion Deja Dos Cartas Boca Abajo Y Termina El Turno Nosotros Nos Quitamos Algo De Back Y En Este Caso Recuerden Tenemos Al Sincronizador De Basura Tomen En Cuenta Que Si Tienen Al Sincronizador De Basura Lo Que Vas A Necesitar A A Jets Sincron Casi Siempre Ok Porque Lo Que Necesitas Es Justamente Enviar Al Jets Sincron Al Cementerio Y Traerte Al Sincron Transportador Entonces Vínculo Ilumina El Futuro Envías El Jets Sincron Sincron Chase Desde Fuera Del Deck Activamos Sincron Chase Invocamos Normal Señor Transportador Y Nos Va A Permitir Hacer Una Invocación Normal Extra Del Sincronizador De Basura Sincronizador De Basura Resulta Que Tiene Warning Point No Tenemos Con Que Protegernos Pero Podemos Seguir Jugando Porque Tenemos El Adelantamiento De Sincronía Esto Nos Va A Permitir Mostrar El John Warrior Y Traer A La Mesa A Otro Sincronizador De Basura Lo Que Nos Va A Permitir Hacer Aquí Sincro 5 Ahora Por Sincro Chase Podemos Traer Al Equivoco Y Hacemos Sincronía De Nivel 8 En Este Caso Lo Ideal Sería Haber Tenido El Darken Dragon Porque Así Enviábamos Al Cementerio Al Neos Basriente Luego Hacíamos Segunda Efecto De La Habilidad Y Ganábamos Pero Pues No Se Tiene Al Darken Dragon Sin Y Generamos Dos Dragones Salvadores Al Azar A La Mesa Podemos Voltearlos Atacamos El Oponente Va A Negar El Ataque Con El Ahorrador De Tocino Y Bueno Dragón Archidemonio Va A Destruir Los Que No Atacaron El Oponente Juega El Tifón Del Espacio Místico Para Quitarnos Al Cinco Chase Duelo Favorito Estable Favorita Le Dicen Algunos Genera Una Fusión Nos Pasa El Turno Nosotros Tenemos Un Rota Jugamos El Rota Y Traemos Al Jump Synchron Jump Synchron Normal Efecto Invocación Especial Transportador Y Hacemos Sincronía De Nivel 5 Ahora Aquí Justamente Vamos A Jugar La Tercera Efecto La Tercera Habilidad Que Nos Da El Vínculo Que Ilumina El Futuro Vamos A Leerla Con Calma Nos Dice Que Se Puede Usar Desde Turno 3 En Adelante Devuelve A Tu Deg Extra Un Dragón De Polvo Estrellas Desde Tu Campo O Cementerio Nosotros Teníamos Uno En Cementerio Luego Cambia El Nivel De Todos Los Monstruos De Sincronía Que Controles A 2 Y Coloca Un Dragón De Flujo De La Vida Desde Fuera De De Esta Parte De La Habilidad Vamos A Necesitar Tener Dos Monstruos De Sincronía En El Campo Ok Volteamos Hacemos Aquí Sincro 12 Y Tenemos Al Quasar El Quasar Ataca Protege Neos Fusion Volvemos A Atacar Y El Oponente Se Queda Con 1200 De Vida El Oponente Juega Neos Fusion Nosotros Se La Vamos A Negar Para Que No Haga Otra Invocación Y Pasa El Turno Luego De Poner En Defensa A Su Neos Knight Atacamos Protege Neos Fusion Volvemos A Atacar Y Solamente Queda A Merced De El Top De Que El Oponente Duelo Favorito Envía Genera Una Fusión Milagrosa Pero Obviamente También Se La Vamos A Negar Porque No Nos Conviene Que Haga Invocación Especial Negada Destruida No Resuelve Y Se Rinde Así Que Si Con Dark Entrago Nos Hubiésemos Ahorrado Todo Esto Es Cierto Pero También Quería Que Vieran Que Si Se Puede Jugar Queda Bastante Funcito Pero No Deja De Ser Divertido Conclusiones Del deck La verdad Es Con Con Otras Cosas Aunque No Tengas El Dark En Dragon Por Ejemplo Puedes Tener Un Monstruo De Nivel 8 Que En Este Caso Vendría Siendo El Dragón De Polvo Estrellas Para Aprovechar Otros Efectos De La Habilidad Y Si No Tienes Al Guerrero Del Apuro Pues Que Sepas Que Puedes Reemplazarlo Por El Sincrón Explorado La Verdad Es Que Es Un De Que Lo Recomendaría Si Tienes Ya La Base Sincrón A Lo Que Me Refiere La Base Sincrón Es Por Ejemplo Las Tuning Y Los John Sincrón Y Los Sincrones De Jet Ok Pero Bueno Si No Lo Tienes Se Hace Un Poquito Más Costoso Porque Bueno Tuning Está En Una Caja Bueno Bueno Más Menos Porque En La Misma Caja Donde Está Tuning También Está El Crienson Resonador De Carmesí Y Ahí También Te Puedes Aprovechar Y Armarte Algo Con Los Resonadores Pero Bueno Eso Queda A Consideración De Cada Uno Lo Cierto Es Que Si No Tienes Nada Nada Si Se Pone Carito Pero Si Tienes Los John Sincron El Jet Sincron Adelante Puedes Darle A La Nueva Caja Que Le Vas A Sacar Provecho Aunque Bueno Hay Algunas Cosas Que Si Necesitas Tener Obligatoriamente Por Ejemplo El Coral Dragon No Es Reemplazable Lo Necesitas Si O Si Al Igual Que Necesitas Si O Si 3 John 5 Pero Bueno Gente Esto Ha sido Todo Por El De Hoy Espero Que Les Ha gustado Que Les Ha parecido Útil Ya Saben Dejame En Los Comentarios Saber Todas Tus Impresiones Que Opina Lo Juegas Lo Estás Jugando Como Lo Estás Llevando O Si Te Gustaría Jugarlo Déjame Saber Todo Eso En Los Comentarios Gracias Gap 23 Por Prestarme Tu Cuenta Y A Ti Que Si Es La Primera Vez Que Me Chau Chau